De parte de Alejandro Ocampo para el amigo Borocoto Anda trepado por las paredes, saltando ventanas ajenas Siempre con sus hazañas, y en el barrio por sus virtudes Ya lo llaman el hombre araña, se hace el soltero en donde quiera Simpático y tiene fama, él sale a la nochecita Y vuelve a eso de la madrugada, pero él tiene un problema Y nadie sabe lo que le pasa, que por andar atrapando presas ajenas Se descuida de las que tiene en su casa Por eso compañero, tenga cuidado si tiene estas mañas Porque no le vaya a pasar lo mismo que al hombre araña ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!